Hola, muy buenas. Hoy voy a explicarles sobre el uso del SFG Scale en Stable Diffusion. El SFG Scale es como un parámetro que tiene la inteligencia para que pueda interpretar tus palabras de una forma más literal o de una forma más creativa. Este, obviamente, esto mientras más bajo esté, va a ser el entendimiento, o te va a ser casi nulo caso de las palabras que coloques. Y mientras lo colocas más alto, más caso te va a ser sobre las palabras que le coloques. Pero eso tiene un inconveniente. Acá justo en donde, en esta página Open Art, tiene una explicación del CFG. Y justamente se ve el detalle de cuando coloca cero, lo que es una imagen de un pájaro rojo bebiendo agua en un lago, pintado, una pintura tipo para niños, que en la escala cero no tiene sentido lo que coloca. Le vas aumentando la escala y va, ok, va apareciendo el pájaro, pero no está el color rojo. Vamos avanzando y en una escala 7 ya se ve que está el pájaro y está todo más o menos bien colocado. Pero si lo colocamos mucho, por ejemplo en 15, ya se ve un tono bien marcado, muy saturado, y se ve extraño. Acá tengo una pequeña prueba que voy a hacer, para que puedan ver. Estoy usando el modelo 2.1 de 512. Digo que va a ser un bulldog inglés, al estilo de Deterlissi Tony. Lo voy a hacer en el step de DPM++12M caras. Y aquí está la escala. Pero yo le estoy dando una variación. Esta variación significa que va a empezar de 3. Va a empezar de acá de 3. Y va a ir subiendo en 4 en 4. Así que va a ser en 3. Luego en 7. Luego en 11. Y así adhesivamente hasta que llegue a 25. Así que lo voy a dar a generar. Y mientras se va generando, si quieren imitar estilos, hay una página que te permite justamente hacer ello. Que es esta de acá. El de Parosont. Que está haciendo investigaciones sobre Stable Diffusion y es útil para hacer pruebas y para buscar estilos en específico. Es aquí donde he sacado el estilo artístico de estos personajes. Y bien, aquí tenemos la imagen. Voy a irme a la matriz. Que como ven, en cada escala va como que tomando un poquito más de forma. Literal lo que es un bulldog. Y cuando le ponemos mucho, se ve que hay la saturación que estaba en la muestra de las imágenes de prueba. Y aunque la imagen está bien, porque es artística, tal vez si fuera una foto o otro tipo de estilo de arte, tal vez no quedaría tan bien. Así que al final es cuestión de ir jugando con esto, de ir probando cuál es el que mejor se adecua a lo que tú estás buscando. Bien, este sería todo por el video de hoy. Un video corto. Sobre explicando CFG Scale. Y ya en los siguientes iremos viendo ya lo que queda, que son las semillas y los scripts. Y ya con eso estaríamos abarcando casi todo el tema de tu XT, tu image. No se olviden suscribirse al canal y darle like. Así que nos vemos. Hasta pronto.